Uno, dos, tres... ¡Que lo cumpla Feliz! ¡Que lo cumpla Feliz! ¡Que lo cumpla San Vita! ¡Que lo cumpla Feliz! ¡Vamos, bebas! ¡A la vela! ¡Que lo cumpla Feliz! ¡Que lo cumpla Feliz! ¡Que lo cumpla Amvita! ¡Que lo cumpla Feliz! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Feliz cumpleaños amor! ¡Ahora si, si quieren exploten los globos! ¡Bua!